hola en este vídeo le vamos a mostrar cuáles son las funciones principales del programa radio voz que es un programa automatizador para les son las funciones principales del programa radio voz que es un programa automatizador para estaciones de radio es profesional y le queremos mostrar de una forma sencilla con palabras fáciles de entender cómo poder utilizar este programa aprenderlo a manejar y de esa forma poder utilizarlo al máximo y que sea de mucha ayuda para administrar los contenidos de nuestra emisora así que le vamos a mostrar las partes principales aquí tenemos la lista de las partes que le vamos a ir mostrando para que ustedes puedan aprender a hacerlo la opción número uno el punto número uno que queremos mostrarles es cómo agregar música a este programa en esta parte del centro está lo que es la ventana de producción todo lo que nosotros coloquemos en esta ventana en este espacio es lo que va a sonar por nuestra emisora así que en este caso aquí tenemos la música que podemos utilizar y tenemos varias formas de agregar la música a nuestra lista una por ejemplo es le vamos a mostrar es arrastrarla y soltarla aquí ya el sistema nos va a ya nos agregó la lista en este caso aquí nos dice aquí abajo ya la pista que nosotros agregamos que en este caso es una pista y la duración luego tenemos las otras opciones también por ejemplo de dar doble clic o la opción derecha del mouse si vamos a bajar un poquito para que puedan ver otras canciones la opción derecha del mouse y le damos aquí agregar al playlist y de esa manera nosotros vamos agregando todo lo que es la música aquí tenemos el control de las pistas que nosotros ya agregamos aquí nos colocó que tiene dos porque tenemos una repetida eso es bueno que suceda esto para que ustedes puedan ver también aquí vamos a agregar otra canción aquí está con diferente nombre y diferente de diferente pista en este caso y ya nos dice aquí que tenemos tres pistas agregadas 18 minutos 29 segundos de esa manera nosotros podemos agregar todo el contenido que nosotros necesitemos a la ventana de producción aquí y va a estar emitiendo de forma continua así que ustedes pueden agregar toda la música que ustedes vayan necesitando aquí y luego le dan play y va a sonar la emisora suya de forma continua así recuerden las tres opciones para cargar la música una doble clic sobre la pista y se agrega la ventana de producción la opción derecha del mouse y si no también lo que hacemos que la arrastramos y la soltamos y de esa manera nosotros ya vamos a aprender a agregar lo que es la música principalmente en formato mp3 y de esa manera nosotros podemos tenerlo nosotros aquí en este caso lo buscamos desde en esta función tiene que estar la carpetita está en la parte de arriba mostrando que la parte de música y nosotros buscamos ahí en el folder que tengamos en nuestra computadora y luego lo vamos agregando aquí así que esa es la función principal de cómo agregar música el segundo punto es lo que es la parte del micrófono cuando nosotros vamos a hacer un programa en vivo por ejemplo vamos a necesitar lo que el micrófono aquí lo tenemos normalmente se coloca aquí al centro la parte principal o la opción original cuando el programa se instala viene en esta parte cita de aquí en la parte cita de abajo que uno al presionar automáticamente la música baja pero nosotros siempre lo recomendamos utilizar en esta parte cita recuerden vamos al link ver venimos aquí donde dice mic y lo que es el búmetro le hacemos un clic y automáticamente se coloca aquí cuál es la opción o cuál es lo positivo de esta opción es que nosotros vamos a poder regular el nivel de nuestra voz con el búmetro la cual no lo tiene cuando está aquí en la partecita de abajo así que vamos a poder controlar todo lo que son los niveles tanto de la voz como de la música así que cuando nosotros presionemos automáticamente la música va a bajar y vamos a poder regular el nivel que nosotros tengamos de la voz nuestra entonces de esa manera nosotros vamos a poder regular lo vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes lo aprendan recuerden cuando se instala el programa viene esta opción aquí para colocarlo al centro venimos a este link de ver y luego activamos esta opción que dice mic y lo que es el búmetro en el centro hacemos un clic y ya lo tenemos al micrófono o en este caso un acceso más directo o visualmente es más fácil de ubicarlo para cuando vayamos a estar en vivo luego el punto número 3 de radio voz cómo hablar en vivo por ejemplo en este caso nosotros tenemos la opción esta función que trae el programa de radio como ya trae un codificador integrado al presionarlo nosotros ve allí ya toma la voz captura la voz con a través de nuestro micrófono si tenemos un micrófono USB conectado directamente a la computadora o si lo tenemos desde un mixer a los micrófonos conectados a la computadora y luego desde aquí podemos activar la función de micrófono ahora es bien importante nosotros si tenemos un micrófono conectado USB primero debemos verificar o indicarle al programa cuál micrófono vamos a utilizar si va a ser a través de entrada de micrófono de la máquina entrada de línea o conexión directa a través de un micrófono USB por ejemplo le vamos a mostrar cómo conectarlo cómo asignarlo nos venimos a esta ruedita de lo que es la configuración de preferencias nos venimos a donde dice entrada y en esta parte donde dice aquí botón de micrófono aquí nosotros le tenemos que decir al programa desde donde nosotros vamos a tomar el sonido o en este caso el micrófono en este caso yo estoy estoy utilizando un micrófono con conexión USB aquí se lo tengo asignado pero si por ejemplo nosotros estamos utilizando un mixer y lo traemos de forma lineal a la entrada de micrófono o a la entrada de línea de la computadora lo vamos a tener que asignar en esta opción si nosotros vamos a hablar no nos aparece el primer lugar donde ustedes tienen que revisar es en esta parte que es donde se le asigna al radio voz la entrada de micrófono recuerden en este caso tenemos ya asignado lo que es el micrófono USB así que esto está correcto ya una vez tener confirmado de ahí lo hacemos otra de las cosas que vamos a aprovechar mencionar es el nivel de la música si nosotros utilizamos para radio y muchas cortinas musicales pero notamos que está muy alta desde este lugar nosotros podemos subirlo o bajarlo desde aquí lo colocamos a gusto nuestro así que esa va a ser una de las cosas principales que también si notamos que cuando hablamos en vivo sale muy fuerte la música y nosotros queremos más suave que salga la cortina musical lo hacemos aquí lo bajamos en este caso y luego ahí lo colocamos a gusto nuestro sí pero desde aquí lo podemos regular hay locutores que por ejemplo le gusta que la cortina musical esté bien alta muy al casi al nivel de la voz porque es su estilo de hacer el programa bueno de aquí lo van a poder regular y luego una vez que ya lo tengan eso allí lo que hacen es que lo aceptan y automáticamente se aplica aquí así que acuérdense cuando ustedes vayan a hablar y haya una cortina musical por ejemplo sonando aquí por ejemplo vamos a avanzar un poquito la pista aquí presionamos la música baja y ahí tenemos la música como cortina musical al nosotros por ejemplo quitar el micrófono deshabilitar o volver a pulsar el micrófono la música vuelve al estado original entonces de esa manera es bien práctico porque en el caso que no tengamos mixer y lo hagamos directamente desde el programa va a ser mucho más sencillo manejar lo que son o regular lo que son las cortinas musicales así que esperemos que hayan comprendido esta partecita ok vamos a seguir al punto número 4 que a veces nos preguntan bastante esa opción y queremos mostrarle cómo cambiar lo que es el idioma a radio voz es un programa profesional bien en inglés y en varios idiomas y a veces cuando se instala bien en inglés y a veces lo quieren pasar español o de español a inglés ok para eso nos venimos a esta opción de aquí ver el link ver lenguaje y tenemos la opción en este caso está en español vamos a hacer un clic en inglés y mire todo lo que es el sistema se pasa al inglés sin tener que cerrar el programa como otros automatizadores que a veces hay que cerrarlo o reiniciarlo para que aplique los cambios no en este caso radio voz nos facilita eso que podemos cambiarlo en el mismo momento podemos hacer el cambio acuérdense nos vamos a esta opción de aquí de ver lenguaje y aquí tenemos los distintos idiomas a la cual podemos pasar el programa en este caso lo teníamos en español lo pasamos al inglés ahora lo vamos a volver a pasar al español ok ahí colocamos español y ya tenemos todo lo que es el menú y toda la parte de los links arriba ya colocados en español nuevamente así que esa función también es bien fácil así que la esperemos que le sirva esa función también ok vamos a ir a la otra opción cómo asignar pisadores a radio voz pisadores en este caso o insert que se le llama también es por ejemplo cuando ustedes van a hacer un programa y tienen la apertura tienen un comercial que ustedes quieren pasar durante el programa o un cierre de un programa que ustedes tengan en vivo se llaman lo que es los pisadores en este caso es aquí ustedes lo pueden insertar de forma fácil y sencilla en el mismo programa para que ustedes puedan tenerlo si aquí vamos a ir a pisadores definir pisadores y aquí tenemos los pisadores que podemos asignar tenemos hasta 9 que nos permite el programa en este caso hacemos un clic sobre el 1 y vamos a ahí nos abrió ya tenemos ahí vamos a colocar por ejemplo uno de prueba para que ustedes lo puedan ver le damos open aquí le damos aceptar y ahí ya lo tenemos ahí ok una de las cosas que tenemos ahí ya activo como pisador lo que hacemos en este caso es que ya el programa lo habilita aquí también en esta parte de acá arriba nosotros al presionarlo ahí nos suena el pisador lo bueno de este sistema es que nosotros por ejemplo podemos tener si podemos tener lo que es una pista musical corriendo presionamos el pisador la música se baja y sale lo que es el anuncio si ustedes lo que pueden hacer es que por ejemplo si quieren agregar apertura del programa comerciales o publicidades que ustedes tengan los pueden emitir durante la programación regular si ustedes ven que ahí ustedes tienen lo que son anuncios que tienen que pasar varios anuncios durante un programa ustedes los agregan como pisador y van a ver aquí el tablero vamos a colocar esta opción de aquí vamos a pisadores definir aquí y también aquí lo que le comentaba ustedes pueden bajar en este caso el nivel de la música a los pisadores para que no salga muy fuerte y que no no esté interrumpiendo cuando salga el pisador desde aquí lo pueden regular recuerden hacer un clic aquí por ejemplo vamos a montar otro para que ustedes vean cómo se hace vamos a volver a montar otro otro clic aquí cargamos este de acá quiero mostrarle cómo se van a habilitar en la parte de arriba y por ejemplo aquí el último luego le damos aceptar y ustedes pueden ver aquí arribita cómo se agregaron lo que son los pisadores y cuando colocamos nosotros el mouse sobre el número ahí sale si es la apertura del programa si es el anuncio 1 anuncio 2 o patrocinador 2 de ahí nosotros nos va diciendo también ahí en el mouse no al reporte entonces lo que hacemos que cuando estamos emitiendo en vivo por ejemplo ahí está sonando la música lo podemos avanzar un poquito la pista desde aquí y luego presionamos el 2 por ejemplo y de esa manera ustedes tienen pueden pasar al otro también ahí ya sonaron lo que son los pisadores y ustedes pueden colocarlos todos aquí si ustedes tienen que por ejemplo editar alguno van aquí a definir y luego si tienen que borrar uno solamente lo van eliminando si le dan aceptar y aquí se elimina la opción de aquí arriba ya eliminamos el 3 y 4 y ahí automáticamente se desapareció en este caso se eliminó la función del pisador 3 y 4 pero esto es muy positivo o muy bueno activar esta función normalmente cuando tenemos que pasar un anuncio una apertura de un programa algún comercial o algún avance de un programa siempre es bueno tenerlo aquí y de esa manera ustedes lo pueden tener ya más fácil o un acceso más directo para cuando ustedes estén haciendo programa en vivo otra de las cosas también que siempre recomendamos que cuando ustedes vayan habilitando todas estas funciones ustedes pueden venir aquí y guardar la lista por si la computadora se apaga o si ustedes ya tienen armado aquí una cierta programación ustedes vienen lo guardan por ejemplo Radio 1 o día lunes por ejemplo día martes y ustedes pueden ir armando por ejemplo durante la semana si ustedes quieren volver a emitir la programación que tuvieron durante el día lunes ustedes lo que pueden hacer es abrir aquí cargan la programación esa la abren y automáticamente se refresca aquí carga la programación que ese día guardaron y de esa manera ustedes van a tener toda la programación que organizaron allí así que esa también es una muy buena opción todo en lo que son los computadores siempre es muy bueno mantener guardados los contenidos y de esa manera tener asegurado todo el tiempo que ustedes hayan invertido en armar lo que es la lista de la computadora así que acuérdense en lo que es Radio Voz así que acuérdense para guardar ustedes vienen aquí presionan guardan con el nombre que ustedes necesiten y luego ahí ya van a tener todo guardado si necesitan reactivar una lista que hayan pasado días anteriores vienen a esta opción de aquí y ya de ahí directamente lo abran así que bueno esta parte sería lo que es de cómo trabajar con el sistema de pisadores en Radio Voz bien continuando con las diferentes funciones que tiene Radio Voz ahora vamos a ir a este punto de cómo utilizar o cómo usar los modos de reproducción en Radio Voz las formas de reproducción en este caso son por ejemplo cuando nosotros necesitamos que una pista esté sonando durante todo un programa o una cortina musical que necesitemos o cuando creamos por ejemplo una lista general y necesitamos que la música se mezcle sola o que termine o creamos bloques de radio en este caso y por ejemplo colocamos cuatro pistas, un anuncio, otras cuatro pistas y creamos un bloque de radio esos serían los modos de reproducción en Radio Voz que en este caso son los botoncitos que salen aquí en la parte de abajo por ejemplo si nosotros asignamos esta pista musical y presionamos este botoncito lo que va a suceder es lo siguiente que por ejemplo nosotros cuando estemos haciendo un programa y nosotros necesitamos que de forma continua la pista esa termine, vuelva a empezar, termine y vuelva a empezar con esta función que tenemos aquí abajito lo que hacemos que logramos esa tarea normalmente a veces es una cortina musical lenta cuando hacen un editorial o una grabación específica y necesitan que sea la misma cortina con esta opción la pueden activar o pueden crear esa función así que recuerden el primer botoncito es que repiste la pista continuamente durante el tiempo que ustedes lo necesiten y luego por ejemplo tenemos esta opción que si necesitamos que por ejemplo haya una pista está sonando y cuando termine la pista se pare directamente y ahí luego nosotros poder entrar en vivo lo podemos habilitar también de forma automática aquí la pista va a estar sonando o si es por ejemplo algún concierto o algún evento largo que tenemos y queremos que al final automáticamente se detenga ya la pista que no pase con esta función o no pase la siguiente con esta función podemos lograrlo luego está la pista o la reproducción aleatoria ¿qué significa esto? por ejemplo nosotros podemos agregar 200 pistas musicales o 50 o 100 y al activar esta función lo que vamos a lograr es que el mismo programa las va a ir mezclando va a escoger una al azar y de esa manera nunca cuando estemos escuchando la emisora van a repetir las mismas canciones sino que va a sonar una pista luego va a sonar por ejemplo la 28 la 100 si cargamos hasta 100 pistas luego la 23, la 80 entonces de esa manera lo que logramos es que se vaya mezclando el contenido y los oyentes no van a escuchar siempre las mismas pistas recuerden esta función tiene que estar activa es la aleatoria la reproducción aleatoria y de esa manera el mismo programa nosotros solamente lo que hacemos es que cargamos todas las pistas musicales al programa y no tenemos que estar mezclándolas sino que directamente el programa al azar las va a emitir así que va a ser una función bien importante si necesitamos que esté mezclada la música luego tenemos la opción esta que es repetir la lista de reproducción por ejemplo tenemos 100 pistas lo que hace es que al final pasan todas las pistas y al final vuelve a la número 1 y vuelve a repetir si nosotros necesitamos hacer como le comentábamos hace un momento bloques de radio que es por ejemplo 4 pistas movidas un anuncio o un comercial luego otras 4 pistas es más lenta o de distinto género musical lo que podemos lograr es que creamos lo que es un bloque de radio entonces de esa manera nosotros vamos armando toda la lista aquí y una vez que ya lo tenemos todo organizado seleccionamos este botón y el programa a nosotros nos va a respetar nos va a respetar lo que es el orden que tenga la lista que hemos creado así que eso sería fundamentalmente la parte de los métodos o modos de reproducción en RadioVoz ok el próximo que necesitamos o queremos hacer también RadioVoz nos permite lo que es ampliar a pantalla completa en el caso que lo necesitemos lo podemos hacer desde esta función presionando este botoncito hacer un clic aquí o en nuestro teclado tenemos la tecla F11 la pulsamos y automáticamente lo que hace es que el programa vuelve a mostrarnos las funciones si nosotros estamos haciendo un programa en vivo y queremos por ejemplo presionando F11 nuevamente que toda la pantalla esté solamente el programa de radio para que no haya ninguna distracción en ninguno de los botones o estemos que nos pueda desviar la vista de las funciones de Windows lo ampliamos si recuerden F11 en el teclado o nos vamos a la opción ver y de aquí presionamos lo que es pantalla completa si así que esa es una de las también las formas que tiene RadioVoz ok vamos a habilitar ya esta que lo hicimos esta que lo hicimos y también otra de las cosas que tiene RadioVoz es que nos permite si cambiar lo que son los colores por ejemplo estos colores de aquí si nosotros lo queremos personalizar o a otro estilo o a otro estilo nos vamos a esta opción y el sistema nos permite aquí en colores y fuentes ve aquí nos muestran estos colores aquí son los que aparecen acá arriba si lo queremos personalizar nosotros lo podemos hacer si queremos en este caso cambiar los colores de las ventanas por ejemplo también nos permite hacer por ejemplo vamos a probar aquí le damos ok lo aceptamos y ve nos cambia los colores de las ventanas vamos a colocar uno que no sea tan fuerte o vamos a volver a colocar el original porque es muy fuerte pero en caso que nosotros necesitemos aplicarlo o queremos aplicarle lo que son colores más personalizados a nuestro gusto recuerden desde que esta opción lo pueden hacer y también le pueden cambiar el estilo el estilo que tiene RadioVoz por ejemplo le hacemos clic aquí ya está personalizado una función le damos aceptar y el programa nos dice que si nosotros queremos aplicar los cambios es importantísimo siempre no hacer esto durante un programa en vivo porque el programa se va a cerrar y se va a volver a abrir si nosotros lo hacemos durante un programa en vivo nos va a afectar o si tenemos eventos que estén sonando en ese momento nos va a cerrar el programa así que es sumamente importante hacerlo en un momento o que no tengamos programación en vivo que no tengamos eventos sino hacerlo en un momento que no vaya a afectar tanto a la programación si ahí le damos que si le decimos que si y automáticamente ya el programa nos abre con el nuevo estilo que asignamos si recuerden ustedes lo pueden cambiar desde ver colores y fuentes y aquí lo vamos a volver a colocar el original ve ahí ya nos asigna nos da todas las opciones que nosotros queremos o ya tenemos prediseñada y si lo cambiamos aquí luego le damos guardar y se aplican sobre esa plantilla que ya está ahí asignado le vamos a dar aceptar nuevamente le damos que sí y ahí mismo el programa ya se va a abrir ya originalmente con la configuración que teníamos que es normalmente la más clara para poder ubicar todo pero le queríamos mostrar que esa opción también está disponible y ustedes lo pueden setear a gusto suyo vamos a ir a la otra opción o al otro punto que es el acceso a estadísticas en radio voz como nosotros hacemos en este caso cuando estamos emitiendo desde el mismo codificador que trae en radio voz que está en la partecita de aquí en emitir aquí nos permite el sistema hacer o agregar lo que es las configuraciones cuando emitimos en showcast o en iccast por ejemplo nos permite colocar todos los datos la dirección del servidor el puerto la contraseña le damos finalizar aquí y nosotros vamos a lograr tener lo que es la configuración una vez que nosotros tenemos seteado y estamos emitiendo desde el mismo radio voz es sumamente importante que cuando nosotros seteemos esto nos vayamos a esta opción de estadísticas y nosotros le digamos al programa si la plataforma es showcast o iccast ahí asignamos el puerto la contraseña el ip y le damos aceptar una vez que nosotros tenemos seteado esta partecita si esta parte recuerden cuando tengamos todo seteado venimos aquí y cuando nosotros hagamos la configuración de la emisión para streaming es fundamental esta opción que la tengamos activa al activar este punto nosotros lo que vamos a activar el sistema de estadísticas que va a traer el programa que por ejemplo nos dice una vez que estemos emitiendo nos muestra en la partecita de aquí del programa en la parte de abajo nos va a mostrar la cantidad de conexiones que vamos a tener también nos va a dar un módulo que se va a activar cuando editemos el encoder y si no presionando este botoncito de aquí nos va a marcar la cantidad de oyentes que vamos a tener el pico de oyentes que significa el pico de oyentes la cantidad máxima que llegaron cuando estábamos emitiendo ahí nos va a decir el estado de la transmisión la cantidad de oyentes el pico datos de la codificación a qué velocidad estamos emitiendo y todo eso pero es fundamental porque a veces dicen nos han consultado no nos trabaja el sistema de estadística y es porque no fue agregado en el módulo de streaming cuando se hizo la configuración así que es sumamente importante que ustedes lo tengan si recuerden una vez que ya lo tengan asignado en la partecita de acá van a poder acceder a la información completa sino también RadioVoz en la parte de abajo le va a salir ya un módulo que está emitiendo y ahí le va a decir la cantidad de oyentes así que eso también para tener un control de cuántas personas lo están escuchando bien perfecto listo vamos a esa parte que ya lo hemos completado y nos vamos a una de las partes bien importantes de RadioVoz que es cómo agregar eventos eventos nos permite por ejemplo colocar comerciales a cierta hora automatizar por ejemplo que la sigla salga de forma automática o anuncio de la emisora o comerciales o mención de la página web de un teléfono también es muy importante esa partecita en el programa bien vamos a ir al icono de eventos que es este que sale aquí en RadioVoz vamos a hacer que es como un icono como un reloj vamos a hacer clic allí y aquí ya nos abre la ventanita donde cada evento que nosotros activemos si se va a mostrar de esta manera una de las cosas fundamentales siempre es que tenemos que tener esta función activada a veces por error si tocamos algún link o algo y lo llegamos a desactivar y queda así todos los eventos que nosotros hayamos creado no van a funcionar porque el módulo está desactivado así que recuerden de esta función aunque parezca algo muy insignificante de verdad que es muy pero muy importante que lo tengan activo vamos a activarlo aquí ya lo tenemos activo y luego vamos a agregar lo que es un evento nuevo vamos a hacer clic aquí en agregar y luego aquí el sistema nos da la opción para que nosotros agreguemos si va a ser por ejemplo una pista musical una radio por internet que vayamos a descargar por ejemplo reproducir una pista específicamente de una lista dentro de una carpeta reproducir una pista de una carpeta seleccionar una lista de reproducción aleatoria de una carpeta también aquí nosotros depende de lo que vayamos a necesitar hacer si le vamos a decir el programa aquí en estas opciones por ejemplo también si nosotros tenemos un evento en vivo y tenemos nuestra máquina funcionando podemos crear un evento para que radio voz por ejemplo a tal hora capture audio desde un mixer que esté enviando sonido nuestra computadora lo reproduzca por cierto tiempo y luego que se desactive bueno esa es la manera también desde aquí nosotros le vamos a indicar todo si necesitamos como digo también retransmitir una emisora de radio por cierto tiempo lo agregamos todo desde aquí en este caso nosotros vamos a hacerlo con una pista para que ustedes lo puedan ver vamos a agregar una de muestra por ejemplo esta de aquí y aquí el sistema nos pregunta la diferente información que necesitamos por ejemplo cuando se va a emitir el evento en qué horario aquí nos dice el horario si va a ser a m si va a ser pm de aquí mismo lo regulamos y acá por ejemplo si van a ser a las 4 de la tarde colocamos aquí 4 en este caso sería pm de la tarde y luego si nosotros vamos a necesitar que nuestro anuncio por ejemplo salga en distintos horarios tenemos que seleccionar esta opción y decirle al programa en qué horario va a salir por ejemplo a la 1 de la madrugada a las 13 horas que serían 1 de la tarde a las 22 horas que serían las 10 de la noche ahí nosotros le vamos a indicar al programa en qué horario debería salir aquí también nos da la opción para colocarlo si es por ejemplo a las 11 de la mañana y 30 minutos bueno de aquí también se lo asignamos ok en este caso lo vamos a dejar que va a ser a una hora específica aquí y también el sistema nos dice desde cuándo comienza desde cuándo va a comenzar el evento por ejemplo día hoy 7 de septiembre o la fecha que nosotros le vayamos a decir no necesariamente tiene que ser que va a ser el día de hoy si ustedes dicen ok esto tiene que salir la próxima semana el día miércoles bueno aquí seleccionamos qué día de la semana se va a activar y aquí nos pregunta días de la semana le vamos a decir al programa si tiene que emitirlo varios días durante la semana por ejemplo domingo martes y viernes o los 7 días a la semana aquí nosotros le indicamos al programa cómo hacerlo otra cosa importante si por ejemplo nosotros ahora la primera semana de septiembre pero nosotros queremos que la última semana de septiembre recién salga o la tercera o la segunda semana nosotros lo podemos seleccionar desde aquí decirle al programa cuándo se debería activar lo bueno que si es un comercial que tiene que salir por ejemplo a mitad de septiembre ustedes lo pueden colocar en la segunda semana o tercera semana y ustedes ya lo agendan y lo dejan automático si aquí nos da también la opción si lo vamos a hacer todos los días de la semana lo seleccionamos y lo dejamos así si nosotros necesitamos por ejemplo que se repita si eso va a ser en horarios del día que se repita de aquí le decimos cada cuánto debería repetirse el evento si es un comercial que tiene que salir cada 15 minutos desde aquí lo vamos a asignar si nosotros ya eso es un anuncio o un evento que va a ser solamente por un mes le decimos que cuando se cumpla ese evento y haya pasado el sistema automáticamente ya lo elimine si es un comercial que tiene que salir todavía indefinido que no se sabe hasta cuándo va a estar se coloca ahí que no caduca y en el tiempo máximo de la espera de aquí se le asigna si por ejemplo ustedes están emitiendo un evento en vivo si ustedes emiten un evento en vivo pero tiene que esperar a que finalice el evento o un concierto que tienen grabado y usted dice tengo que colocar un anuncio bueno hay que esperar bueno desde aquí al sistema le dicen cuándo tiene que o tiene que esperar el sistema para disparar en este caso el anuncio que hayamos colocado si nosotros queremos por ejemplo aquí lo queremos que el elemento se elimine cuando ya una vez que pasó el evento que se elimina automáticamente lo dejamos en suprimir y lo que va a hacer es que cuando pase el evento de aquí la lista automáticamente se va a desaparecer y se va a remover de nuestro programa si quiere que el evento continúe en las listas de emisión lo seleccionamos aquí en esta parte que dice reproducir esos son los puntos fundamentales y luego en esta partecita de aquí tiene que estar muy importante esta opción la vamos a quitar esta es la función principal evento habilitado y aquí le colocamos por ejemplo si es un anuncio tareas de trabajos de una tienda o un anuncio de una tienda aquí usted le coloca el nombre del anuncio el grupo por ejemplo en grupos anuncios o comerciales y todos los grupos de comerciales lo van a agregar en este grupo y luego aquí le colocan el nombre del anuncio o el nombre del patrocinador para que ustedes vayan teniendo siempre un orden y una vez que ustedes tienen todo eso ya aquí le colocamos por ejemplo anuncio uno grupo nuevos podría ser patrocinadores o es un ejemplo solamente para que ustedes puedan asignar luego le damos aceptar y miren ya lo tenemos aquí el evento ya activo para que salga por ejemplo en este caso a las 4 de la tarde si recuerden si luego tienen que eliminarlo solamente lo seleccionan y lo eliminan si tienen que agregar uno nuevo recuerden agregar bien en esta partecita seleccionan cuál va a ser la parte o qué es lo que ustedes van a crear si es un evento si es una lista de reproducción si es una estación de radio por internet que van a retransmitir ustedes le dicen el programa y luego una vez que lo hagan ya lo que le pide el programa es que le digan cuándo tiene que emitir qué horario qué días de la semana si son todos los días si el sistema tiene que esperar para emitir o esperar un evento para que él salga pero el sistema es muy pero muy falso y lo bueno lo positivo de este sistema es que lo que nos permite es administrar 100% nuestra emisora de forma automatizada y de esa manera poder tener más organizado lo que son los eventos y al tenerlos automatizados nos ahorramos de tener que estar pendiente siempre a un anuncio que salga tal día si lo organizamos de esta manera con la herramienta de eventos de Radio Voz lo que nos va a permitir es que ya vamos a poder automatizar todo el tema de comerciales de siglas de la emisora y todo eso bien ahora vamos a ir al segundo o al siguiente punto en este caso cómo retransmitir una emisora de radio por internet aquí tenemos una ruta ya de prueba para que podamos hacerlo ok bien el programa nos permite hacerlo de distintas formas uno hacerlo manual agregándolo en la lista de producción o en la ventana aquí donde agregamos todo lo que es los contenidos de música si esa es una de las opciones que tenemos para hacerlo y luego la otra es activarlo en este caso como un evento también planificarlo dentro de nuestro programa y de esa manera que salga de forma automática por ejemplo si nuestra emisora tiene que emitir o descargamos un audio de una emisora de lunes a viernes lo podemos dejar automatizado también con este programa bien vamos a ir a la parte primero la forma manual si nosotros necesitamos agregarlo en nuestra lista principal nos vamos a ir a lista de reproducción ¿si? cuando llegamos ahí lo que vamos a hacer a clic donde dice añadir dirección url y aquí el sistema nos dice o nos pregunta cuál es la ruta en este caso del enlace tenemos que averiguar primeramente cuál es la ruta de la emisora que nosotros vamos a descargar la señal es recomendado también siempre contactarnos con ellos previamente para pedir la autorización correspondiente para que podamos hacerlo de manera correcta retransmitir los contenidos una vez que ya tengamos ya la ruta del audio en este caso la vamos a pegar aquí aquí le vamos a decir al sistema cuánto tiempo en horas vamos a descargar la señal por ejemplo aquí vamos a colocar por ejemplo una hora en minutos le vamos a colocar 15 minutos y aquí lo dejamos en cero y nosotros en esta parte le podemos colocar por ejemplo retransmisión o otra o emisión emisión de de radio cuando nosotros tenemos todo seteado aquí y tengamos la ruta que hayamos revisado que esté funcionando que esté en online le vamos a dar aceptar al momento que le damos aceptar lo que va a hacer es que si la lista por ejemplo está en modo de reproducción repetir lo que va a hacer es que va a sonar esta pista luego va a pasar aquí va a reconectar si va a reconectar lo que es la emisora ve y ahí ya estamos reemitiendo o retransmitiendo lo que son los contenidos de esa emisora luego por ejemplo si nosotros le colocamos una hora 15 debajo aquí si nosotros lo tenemos en la parte de modo de reproducción repetir colocamos el resto de música el programa lo que va a hacer que va a realizar va a emitir las pistas de arriba va a pasar al evento de la emisora de radio la va a retransmitir por el tiempo que le hayamos asignado ejemplo una hora 15 como lo hicimos nosotros y luego ella va a continuar con la programación normal esto es para hacerlo de forma manual recuerden para agregarlo aquí a la ventana de producción aquí a la ventana donde agregamos la música ahora el paso 2 sería asignarlo en este caso como un evento vamos a darle aquí suprimir lo vamos a eliminar de la lista principal recordemos siempre de tener activado aquí la parte de eventos nos vamos a hacer clic aquí en agregar aquí hacemos clic en la función para elegir en este caso vamos a seleccionar reproducir reproducir transmisión de internet vamos a pegar aquí y aquí le vamos a colocar lo mismo la duración si es por ejemplo una hora vamos a colocarle una hora aquí le vamos a dejar en cero y en cero si lo vamos a dejar de esa manera ya organizado le vamos a dar aceptar y luego el sistema aquí nos vuelve a preguntar como habíamos hablado en la parte de organizar los eventos nos va a preguntar qué horarios va a emitir por ejemplo aquí vamos a colocarle 3 de la mañana aquí le vamos a pasar a PM 3 de la tarde si es en otros horarios lo vamos a seleccionar recuerden desde aquí le decimos en qué horarios el programa tiene que tomar el audio de esa emisora en qué horarios podemos hacerlo por ejemplo que retransmita a las 3 de la mañana a las 6 de la mañana a las 11 de la mañana 4 de la tarde 10 de la noche lo podemos hacer desde esta función los días de la semana igual y en este caso también la parte de la semana si este evento tiene que emitirse por ejemplo la segunda semana del mes durante todo ese tiempo el programa mismo lo va a autoconectar si eso de esa manera luego aquí si tiene alguna expiración le vamos a asignar si el evento por ejemplo es de lunes a viernes y termina el día domingo le colocamos expiración cuando eliminar el evento en este caso cuando haya expirado entonces lo dejamos ahí lo seleccionamos ahí y en esta parte en esta parte de aquí no tocamos nada en estas opciones dejamos la opción de evento habilitado quitamos esta opción y aquí también lo que siempre hemos comentado de tener un orden de colocar por ejemplo emisora de radio tal y aquí poder crear un grupo ejemplo retransmisiones y luego que diga radio 1 por ejemplo o radio amor y tener un orden de las emisoras para que nosotros podamos tener todo organizado si descargamos la emisión de varias estaciones y luego que tenemos todo eso ya le damos aquí clic en aceptar y automáticamente ya lo tenemos al evento activo si queremos editarlo le damos doble clic solamente aquí y nos dice podemos cambiar los datos si recuerden cerramos aquí pueden hacer o editar los eventos existentes también desde esta forma así que esas son las dos opciones que nosotros recomendamos para retransmitir emisoras recuerden número uno de forma manual que lo pueden agregar en la lista a través de esta función añadir dirección url le colocamos la fecha perdón la duración en horas en minutos y en segundos y aquí por ejemplo el nombre de la emisora que estemos retransmitiendo para que se pueda ver en el player por ejemplo en nuestro sitio web si así nosotros lo decidimos si no lo dejamos en blanco y no va a mostrar nada allí así que esperemos que esto le haya sido claro en la parte de lo que es retransmitir una emisora de internet ok vamos a ir a esta parte la vamos a dejar ya completada vamos a pasar de cómo activar la función de metadata personalizada en Radio Boss si ustedes han venido viendo este video en entradas anteriores o en accesos anteriores al tutorial agregamos esta función porque nos habían preguntado también entonces lo agregamos para darle un poquito más de contenido al tutorial ok ¿cómo activamos lo que es la metadata personalizada? está la metadata normal que cuando uno agrega la música aquí la emite y por nuestro player se ve correctamente el nombre de la canción si la pista es original la caratura del CD o del disco el autor y todo eso si esa es la metadata normal que emite Radio Boss pero tenemos una opción de activar lo que es la personalizada ¿qué significa? nosotros vamos aquí a esta opción de configuración emitir aquí tenemos una cuenta activa ya le vamos a dar doble clic y vamos a la opción de metadatos esta opción de aquí el sistema nos dice que si nosotros queremos utilizar la metadata personalizada por ejemplo de de la programación aquí por ejemplo por defecto trae el artista y el título el nombre del artista pero nosotros tenemos la opción como lo muestra aquí Radio Boss que nosotros podemos que diga solamente el título de la canción o el álbum o el año un comentario el género la duración nosotros podemos personalizar distintas maneras lo que es la metadata en Radio Boss si nosotros lo dejamos como default o como estándar como está ahora se va a ver siempre el nombre de la canción y el artista pero si nosotros queremos modificar eso nosotros copiamos el código a cada uno que represente o el que nosotros vamos a elegir que salga por nuestra emisora y lo vamos a pegar aquí al momento de pegarlo le damos a aceptar y ya con esa opción ya vamos a enviar nosotros la metadata que nosotros queremos que salga en el player no la estándar que da Radio Boss así que esa función nos habían preguntado también días pasados quisimos agregarlo aquí al tutorial ya que nos parecía súper importante esa opción así que recuerden vamos a hacerlo nuevamente cerrarnos lo vamos a cerrar volver a abrir hacemos clic aquí en la ventanita de preferencias emitir doble clic sobre la cuenta activa si nosotros no tenemos ninguna cuenta de streaming activa esa función no la vamos a tener así que es fundamental que nosotros se la asignemos allí si no está configurada la agregamos al sistema luego doble clic sobre la cuenta configurada y lo hacemos ahí seleccionamos aquí y luego seleccionamos los parámetros es sumamente importante sumamente importante también que mencionar que Radio Boss nos permite emitir a varias cuentas o en múltiples cuentas y ahí podemos hacer las configuraciones personalizadas para cada una por ejemplo una cuenta de streaming puede emitir la metadata normal de Radio Boss la otra que nosotros personalicemos podemos colocar que solamente emita o se muestran el nombre de las canciones en el player así que lo podemos hacer de esa manera así que esperemos que le sea de utilidad también esa parte ok otra de las cosas también que nos habían preguntado era cómo grabar en este caso en Radio Boss Radio Boss nos permite una de las funcionalidades que tiene el sistema también es que por ejemplo si nosotros tenemos un programa en vivo y lo queremos grabar no necesitamos un programa extra para hacer las grabaciones sino que el sistema nos va a permitir o nos permite grabar una llamada telefónica que tengamos y que la estemos pasando por el sistema o un programa en vivo que nosotros estemos haciendo o algunas grabaciones que necesitemos para algunos anuncios de la emisora lo podemos hacer es bien sencillo venimos a esta partecita de aquí y el sistema nos da la opción aquí en qué calidad y cómo queremos grabar el contenido que vayamos a hacer por ejemplo nos da la opción también Radio Boss de grabar todo el contenido música y voz o solamente cuando se active el micrófono si necesitamos solo la voz seleccionamos esta función y ya lo hacemos si necesitamos todo música las mezclas que estemos haciendo y la voz dejamos esta función aquí normalmente recomendamos 44 100 en calidad estéreo y la calidad recomendamos también un poquito más elevada por ejemplo mínimo si es una grabación de 192 para arriba cuanto mayor calidad le demos al audio más va a pesar así que si es una grabación que luego necesitamos enviarla por Facebook o por email podemos grabarla ejemplo en 96k pero si tiene que ser para un emisora pasarla o retransmitir esa grabación si por lo menos 192 para arriba para que tengan mayor calidad de sonido si no hay problema por el tema del peso lo pueden grabar en 320k que va a ser una muy buena calidad y aquí nosotros le decimos al sistema si en qué parte vamos a querer guardar ese contenido podemos crear un folder una carpetita en la computadora que día grabaciones luego venimos aquí hacemos un clic primero creamos la carpeta o por ejemplo si ustedes quieren guardarlo en la carpeta de audios o de imágenes o una carpeta especial que ustedes hayan hecho en la pantalla en el desktop de la computadora que día grabaciones ustedes luego vienen aquí y se lo asignan a esa carpeta y luego aquí el sistema nos permite también que si nosotros necesitamos que por ejemplo son la grabación de todos los programas del día podemos tenerlo activo pero cada 60 minutos una vez que se haya activado la grabación él lo pare automáticamente lo va a hacer de esta manera o si ustedes dicen bueno el evento de hoy que vamos a hacer un programa en vivo solamente queremos grabar la primera media hora o 40 minutos o 2 horas bueno desde aquí ustedes le pueden asignar si no quieren que se corte la grabación le quitan esta opción se la remueven esta opción para que si el programa que ustedes tienen va a ser de 4 horas en vivo que lo puedan tener todo grabado y luego lo positivo lo bueno es que una vez grabado ustedes lo pueden volver a retransmitir lo pueden enviar por a otra emisora para que descarguen también ese programa de ahí ustedes pueden hacer uso de ese material pero siempre es bueno y nosotros recomendamos que cuando hacen programas en vivo que traten de grabarlos porque así luego lo pueden volver a retransmitir y van teniendo material también de la emisora así que esta es una función también para cómo utilizar el método de grabación recuerden venimos aquí hacemos clic aquí en este caso vamos a hacer una prueba vamos a colocar estéreo 44100 aquí le vamos a quitar esa opción le vamos a dar aceptar mire ya el sistema empezó a grabar ya está grabando el programa lo vemos ya grabando para apagarlo le hacemos un clic y automáticamente vuelve el botoncito rojo la opción queremos volver a grabar hacemos otro clic y aquí nos permite ya confirmamos todo si vamos a usar la misma carpeta de configuraciones le damos a aceptar y ya el sistema nos está grabando de forma profesional ahí vamos a pararlo y ya tendríamos esa parte también de lo que es de grabación en Radio Boss bien siguiendo con la lista que estamos llevando para tener más o menos organizados los puntos que estamos tocando queremos pasar ahora a uno muy importante que es cómo agregar música a la librería musical de Radio Boss que es la librería musical ok en esta parte de aquí nosotros agregamos la música que tenemos en un folder por ejemplo y lo agregamos a la lista de producción pero en esta función tenemos lo que es la librería que nosotros podemos colocar por ejemplo el nombre de la canción o del intérprete y cuando vayamos a hacer un programa en vivo nos va a facilitar porque por ejemplo si nos pide un oyente una canción y nosotros la tenemos ya a esa pista musical lo queremos verificar si la tenemos en la lista solamente colocamos el nombre de la canción o parte de la canción y automáticamente lo va a mostrar en la ventana de producción ¿cómo nosotros trabajamos en esta manera? primeramente tenemos que agregar a Radio Boss la música de nuestra emisora poder subirla a las carpetas ahí colocar todos los folders para que de esa manera podamos trabajar organizadamente si nosotros no vamos a utilizar por ejemplo programas en vivo o cosas que necesitemos o tareas que necesitemos de forma rápida conseguir una canción no es necesario activar esta función pero si hacen programa en vivo esta función si la van a necesitar primero configurar ok ¿cómo llegamos allí a esta parte? primero nos venimos aquí a la opción de herramientas librería musical hacemos clic aquí y aquí el sistema nos da varias opciones que agreguemos alguna lista ya creada un folder podemos agregar un folder ya completo o una pista individual por ejemplo si queremos agregar una pista individual aquí y tenemos por ejemplo un CD de música de tal autor por ejemplo cargamos todas esas pistas en este caso por ejemplo vamos a subir esta de aquí esta que dice aquí ángel le damos ok ahí ya se agregó si nosotros tenemos por ejemplo varias pistas de un mismo autor y cargamos 10 pistas el sistema nos da la opción de hacer clic aquí y guardarlas con un nombre por ejemplo el nombre del autor con esas 10 pistas entonces en el buscador luego si nosotros ponemos el nombre del CD del disco que hayamos subido lo vamos a abrir aquí lo vamos a tener disponible si no si es música variada por ejemplo podemos agregar todas las pistas aquí tenerlo de forma variada al contenido y luego lo guardamos como ejemplo música lenta música movida comerciales patrocinadores o cosas así para ir organizándolo todo en folder pero lo trabajamos de esta manera recuerden lo subimos aquí hacemos clic en esta función si es una pista si es un folder completo lo montamos desde acá para más rapidez y luego de aquí nos da la opción por ejemplo aquí le vamos a colocar prueba 2 para que ustedes puedan ver ya que estuvimos utilizando este programa en algunas emisiones así que ya teníamos esa opción activa pero queríamos mostrarlo para que ustedes lo aprendan a hacer de cero ok una vez que ya tenemos todo eso aquí lo cerramos venimos aquí y va a suceder lo que habíamos hablado aquí tenemos lo que es las pistas que hayamos subido anteriormente aquí tenemos la que usamos recién si hay otra folder que teníamos trabajando también o podemos colocar todos y nos deja todos si nosotros por ejemplo aquí tenemos varias pistas aquí vamos a ver pocas pero por ejemplo ustedes pueden subir cientos de pistas y el proceso va a ser el mismo colocamos por ejemplo allí el folder que queremos en específico si fuera por ejemplo música lenta y dentro de música lenta nos van a dar los archivos si queremos colocar el nombre de la canción de ese file o de ese archivo venimos por ejemplo que esta tiene varios y aquí vamos a colocar por ejemplo amor vamos a colocar la palabra amor ahí nos dicen todas las canciones que nosotros tenemos con la palabra amor comprenden entonces lo que hacemos ahí por ejemplo hay otro que es una canción que se llamaba lluvia ahí está lluvia ok no perdón llegaste a mi vida esta canción por ejemplo si no nos da allí llegaste a mi vida si nosotros queremos buscar en el folder completo aquí si tenemos en el general lluvia déjeme verificar aquí ok vamos a montarla para que ustedes vean de igual manera como montarla vamos a hacer clic aquí vamos a ver si la tenemos a esa pista porque queríamos mostrarle esa pista vamos a hacer clic en la primera en la que dice aquí teníamos una aquí ok perfecto ya ahí lo tenemos ahí lo cerramos ok le vamos a guardar el cambio le vamos a decir que sí ahí se guardó lo cerramos y aquí lo ponemos aquí honey vamos a poner aquí en todo déjeme ver dónde ok aquí está el intérprete y está ahí lo hacemos lo guardamos en el folder de prueba aquí tenemos otros archivos también pero es bueno que sucedan estas cosas así ustedes ven también por si le sucede cómo es el proceso también recuerden en este caso yo lo que hice es que cargué la pista nueva me fui aquí herramientas cargué esa pista si quiero cargar otra nueva por ejemplo vamos a cargar este le vamos a dar clic aquí en guardar ahí ya tenemos seleccionada la pista de prueba lo que queremos seleccionar una nueva le vamos a colocar nueva lista por ejemplo para que nos guarde esas canciones si venimos aquí cerramos venimos aquí nueva lista los tenemos aquí entonces el sistema podemos colocar en título ángel intérprete aquí ángel aquí nos aparece si queremos colocar como título seleccionamos el título de la canción si por ejemplo aquí tenemos otras pistas más que podemos seleccionar aquí tenemos el título de la canción lo podemos buscar lo que nos va a facilitar esta opción es que nosotros organicemos los contenidos más precisos ya para el programa en vivo pero como menciono esto sinceramente lo van a utilizar mucho si ustedes hacen un programa en vivo que necesiten tener acceso rápido al contenido de aquí ustedes colocan por ejemplo aquí le dejamos en todos colocamos amor por ejemplo como lo habíamos hecho el nombre del título si lo queremos buscar por intérprete porque no nos acordamos el nombre del título lo seleccionamos aquí o el año o el álbum ahí lo tenemos también de distintas formas de utilizarlo así que esa es una de las funciones principales si les van a ser de mucha utilidad cuando hagan un programa en vivo y tengan que acceder a canciones o por ejemplo comerciales que tengan que acceder rápido para pasarlo por la emisora si bien ok vamos a seguir con esta opción ya la tenemos entonces claro a este tema de cómo agregar música a la librería cómo editar los crossfade o los fundidos cruzados como le llaman en Radio Voz que son los fundidos cruzados por ejemplo cuando termina una pista musical y comienza la próxima y empieza muy encima o si es un anuncio y entra una próxima pista musical y lo está tapando mucho bueno esos son los crossfade o los fundidos tienen que venir a esta parte de configuraciones crossfade aquí y nos aparece esta ventanita que es algo muy pequeñito pero que hace mucho las configuraciones iniciales en el caso que ustedes lo tengan cambiado tienen que quedar así en la primera punto de aparición 0.0 punto de transición 0.0 en el desencadenar la mezcla es mínimo allí en menos 19.0 esa es la recomendación que nosotros utilizamos y que trabaja muy bien si el resto como sale aquí todo marca en 0 pero esta es una configuración que la hemos probado ha funcionado muy bien y por eso queríamos mostrárselo esto en caso que ustedes tengan dificultades para hacer lo que son los fundidos entre canción y canción una vez que tenemos seteado esto también también radio voz en la parte de configuraciones en fundidos también nos permite aplicar a este mismo tema algunas reglas ahí por ejemplo cuánto tiene que demorar una pista entre otra para entrar no bajar el volumen de la pista cuando la lista esté en reproducción o esté en modo manual por ejemplo desde aquí a gusto nuestro también el sistema nos va a permitir aplicar configuraciones también a lo que es el tema de fundidos saben así que esa opción también lo que es la botonera de efecto que lo vamos a mostrar también en un vídeo o en un poquito más adelante de este vídeo y aquí también le muestra de eliminar los silencios al comienzo y al final de la pista de allí ustedes pueden también setear a gusto de ustedes normalmente esto queda como estándar pero hay personas que a veces le gusta que las canciones no se toquen tanto o que tengan por ejemplo no tengan silencio entre canción y canción recuerden desde esta función ustedes lo van a aplicar y ya es recomendado lo siguiente si ustedes ven estos parámetros asignados ustedes lo asignan los nuevos y lo prueban si ven que no salió como ustedes querían siempre es recomendado volver al parámetro original y luego ya de esa manera lo van aprendiendo a manejar pero esta también le queríamos mostrar otra parte de el tema de los fundidos en radio voz que lo tienen en la parte acuérdense aquí de configuraciones se van a la parte de fundidos y desde aquí también pueden hacer o aplicar cambios extras a esa herramienta así que eso sería con respecto a los fundidos y a los crossfade en radio voz bien con respecto a este punto que es editar nivel de cortina musical en radio voz lo comentamos hace un par de minutos también aquí en el video pero queríamos darle un poquito más de profundidad a esa parte porque les puede ser de mucha utilidad cuando hacen programas en vivo y hacen lo que es programación a través o hablando a través del micrófono le vamos a mostrar algunas opciones que les pueden ser de ayuda bien vamos a ir aquí al programa nos venimos aquí a la opción de preferencias en radio voz luego nos vamos a venir a esta opción que dice entrada y desde aquí nosotros lo vamos a regular esta función o esta parte lo que hace es que cuando por ejemplo ustedes activan la función de micrófono ustedes tienen una pista musical o la programación regular funcionando pulsan el botón de micrófono la música baja en el programa en radio voz y se coloca como cortina musical y ahí ustedes pueden comenzar a hablar ahí pero hay veces que hay locutores que le gusta la música mucho más alta o que casi esté tapando la voz hay personas que les gusta o el estilo de programa es bien fuerte con cortinas musicales bien elevadas bueno desde esta función ustedes lo que hacen es que lo suben o lo bajan está también la otra parte hay locutores que a veces les gusta la música muy suavecita muy bajita desde aquí también ustedes lo pueden regular ustedes lo suben o lo bajan y una vez que ya han definido el nivel que ustedes quieren ya los pueden dejar pero también hay locutores que les gusta cuando van a hablar en vivo que no haya cortina musical entonces usar el mismo formato en este caso seguir utilizando como trabaja radio voz de presionando el micrófono pero lo que hacen que en ese caso es que cuando pulsan este botón y esta función ustedes lo pusieron en cero directamente aquí totalmente bajo lo que va a suceder es que cuando vayan a comenzar a hablar la música va a bajar de forma completa y va a quedar libre solamente el micrófono o va a quedar el audio de la voz solamente funcionando luego ustedes cuando terminan de hablar vuelven a presionar esta opción y luego ya la música vuelve a subir pero directamente desde haber estado todo abajo en silencio de la música ya se recupera y desde aquí ustedes recuerden lo pueden subir o lo pueden bajar eso es dependiendo a gusto de ustedes si lo quieren más baja la cortina musical o la anotan muy alto desde esta opción recuerden vamos a preferencias en entrada y luego aquí regulamos también si nosotros le conectamos un micrófono y el micrófono suena muy bajito o tiene muy bajita nivel de sonido desde aquí lo podemos regular pero siempre con mucho cuidado porque si nosotros subimos mucho esta función lo que va a hacer es que puede que tengamos distorsión en el sonido y cuando nosotros estemos hablando normalmente tendría que llegar aquí a 4 o un poquito más pero no mantenerse en el rojo porque va a haber una distorsión y si estamos haciendo un programa en vivo lo vamos a dañar completamente a la voz porque se va a escuchar distorsionada y eso va a ser de mala imagen para nuestra emisora así que desde estas dos funciones recuerden desde esta primera opción de nivel de la música ustedes controlan el nivel de la cortina musical que vayan a utilizar y recuerden en la parte de abajo ustedes regulan el nivel de micrófono estas opciones vienen ya por estándar seteadas de forma correcta pero si ustedes quieren modificarlos tienen la opción también de realizarlo en el programa eso con respecto a lo que es editar el nivel de la cortina musical ahora le vamos a mostrar otra opción que hay en el programa que es agregar ventanas de efectos a radio voz efectos por ejemplo son cuando ustedes tienen un programa en vivo y quieren colocar aplausos o una bocina o cosas que adornen lo que es la programación bueno lo pueden hacer a través de lo que es la opción de lo que es efecto una de las cosas que necesitamos agregar aquí que aquí lo teníamos activado lo desactivamos para que ustedes lo puedan ver es venir a esta opción y agregar un área de trabajo como le llaman en radio voz ahora al hacer clic aquí se genera un área de trabajo nuevo la cual nosotros podemos agregar en este caso hacemos clic en el más vamos a sacarlo y volverlo a poner para que ustedes lo puedan ver aquí la ventanita casi de aquí la tercera que sale área de trabajo 2 un clic se genera esta ventanita ya o espacio extra de trabajo hacemos clic aquí en el más y hacemos clic donde dice botonera de efectos en este caso si queremos colocarle efectos de radio lo podemos colocar el nombre que nosotros queramos colocar lo podemos hacer si necesitamos hacerlo si no lo dejamos directamente allí como trae estándar el programa le damos ok y luego para agregar o cargar los efectos lo que hacemos es que colocamos el mouse directamente desde esta función colocamos el mouse en el 1 en el 2 como nosotros vamos a necesitar subir los efectos hacemos clic en editar movemos esta ventanita aquí en esta parte de aquí lo que hacemos es que buscamos por ejemplo aquí tenemos aplausos aquí ya sale con ese nombre lo podemos probar desde aquí si está correcto y desde aquí también podemos asignarle si le queremos asignar por ejemplo este color le asignamos allí le damos esta opción y por ejemplo para que ustedes escuchen que es lo que va a pasar cuando por ejemplo estemos en un programa en vivo ustedes pueden colocar de forma automática la música puede estar sonando igual pero ustedes pueden lanzar y automáticamente baja un poquito la música y entra el efecto vamos a hacerlo nuevamente con otro para que ustedes lo puedan ver si necesitan editarlo si necesitan editar lo que es el link lo pueden hacer aquí por ejemplo si ustedes dicen bueno queremos colocar en el 1 las risas y en el 2 aplausos o cosas así lo pueden modificar de esta misma opción y también cambiarle lo que es el color si ustedes lo pueden editar vamos a hacerlo en el segundo agregar o segundo efecto para que ustedes puedan aprenderlo a hacer la opción derecha del mouse editar movemos en esta ventanita aquí y aquí vamos a seleccionar donde tenemos aquí por ejemplo risa le damos ok allí abrimos aquí le asignamos otro color por ejemplo eso es opcional si nosotros queremos hacerlo si no directamente la parte del color no lo tocamos pero para que ustedes puedan ver lo que pueden hacer vamos a asignar otro color aquí le vamos a dar ok lo aceptamos y por ejemplo cuando estemos también en vivo o estemos hablando y queremos colocar un efecto de risas de saludos de una bocina de carro o cualquier efecto que ustedes quieran agregar lo pueden hacer aquí en el programa vamos a probar este otro efecto ahí está el efecto ya activo sale un poquito bajito porque al principio el efecto ese comienza abajo y luego va subiendo ves una risa ahí está ya ustedes pueden verificarlo y por ejemplo si luego ustedes lo que hacen es que quieren quitarlo al anuncio lo hacen lo limpian de aquí o lo editan si ahí tienen las opciones para hacerlo recuerden colocan el mouse sobre cada uno de los casilleros y de esa manera ustedes pueden agregar los efectos y de esa forma también adornar un poquito la programación cuando están haciendo programas en vivo también esta opción le permite aquí por ejemplo colocar un blog de notas ejemplo aquí y aquí pueden colocar los saludos los saludos de los oyentes que le hayan enviado algún mensaje o anotaciones que ustedes necesiten colocar también el sistema les permite aquí en un área de trabajo poder asignarlo a esta función así que esa opción también se los permite el sistema y luego si lo quieren eliminar a esto solamente le dan suprimir y luego vuelven a la ventana principal y automáticamente desaparece el área de trabajo extra que le agregamos al programa así que recuerden esta opción es muy buena para principalmente adornar las programaciones que ustedes estén haciendo con risas con avisos con distintos efectos que ustedes quieran agregar lo van a poder hacer una cosita que también queremos agregar antes que se nos vaya terminando este tutorial también nosotros lo hemos hecho hemos visitado mucho de las partes del programa pero también si vamos aquí a esta opción de ayuda capítulos tenemos el tutorial completo del programa para que ustedes lo puedan analizar o verificar a fondo de la cantidad de herramientas que tiene este programa nosotros les mostramos las principales pero si ustedes quieren más a fondo aprender a manejarlo también recuerden tienen todo este sistema el tutorial integrado la cual pueden hacer todo visitar cada link y aprenderlo a manejar de forma profesional y como siempre decimos a medida que ustedes lo aprendan a manejar más al programa más utilidades le van a poder sacar un automatizador puede ser de una ayuda impresionante para ustedes para que no tengan que estar continuamente lo que es al frente de la emisora sino que teniendo lo que es el programa y aprendiéndolo a manejar en lo posible lo que más ustedes puedan le van a sacar mayor rendimiento así que recuerden también aquí vamos a hacer nuevamente ayuda capítulos o presionando F1 en el teclado como lo menciona allí ustedes ingresan al tutorial full de lo que es el programa Radio Voz así que bueno aquí ustedes pueden visitar los distintos links las distintas herramientas que trae el programa también y más a fondo especificando o mostrando en general ya como trabaja el programa con todas sus herramientas que traen integradas así que eso también va a ser seguramente muy pero muy positivo así que bueno nos vamos a ir a la parte final ya de lo que es el tutorial vamos a mostrarle cómo agregar lo que son las locuciones en Radio Voz bien para lo que es la activación de hora o locuciones de hora en Radio Voz tenemos varias formas de integrarlo pero el primer paso siempre es agregarlos al sistema podemos agregar por ejemplo las locuciones de hora aquí en la lista de música o la ventana de producción que tengamos aquí con todas las pistas por ejemplo hacemos un clic sobre esta última pista nos vamos a lista de reproducción añadir locución horaria y aquí tenemos varias locuciones en este caso vamos a seleccionar esta nosotros de igual manera le vamos a dejar en la descripción del video un link para que ustedes puedan descargar las locuciones y también sin olvidarme le vamos a dejar el link también para el tema de los efectos que le habíamos hablado hace unos minutos así que eso también no se olviden que en el de la descripción del video van a tener estos dos links que van a ser de mucha ayuda ok aquí tenemos varias locuciones vamos a elegir esta por ejemplo vamos a seleccionar allí le vamos a dar aceptar y por ejemplo cuando esté sonando si nosotros tenemos la lista en la opción de repetir si creamos un bloque lo vamos a poder tener activa de esta manera y por ejemplo para probarlo vamos a dar doble clic son las 8 con 9 minutos perfecto ahí salió correctamente la vamos a eliminar luego tenemos la otra opción de agregarlo como efectos en un área de trabajo extra que vamos a activar aquí en Radio Voz aquí lo tenemos nos venimos a esta partecita de aquí vamos a ir a esta opción que dice botonera de efectos si aquí le vamos a colocar efectos audio o el título o el texto que ustedes más les guste para que ustedes puedan ubicar efectos audio vamos a colocar en este caso le vamos a dar ok aquí tenemos todos estos cuadritos donde vamos a poder asignar la hora o por ejemplo si tenemos varias locuciones de hora podemos agregar y en algunos horarios o en algunos programas una locutor que sea hombre una locutora que sea mujer y de esa manera ustedes pueden ir variando no necesariamente van a tener que tener siempre un locutor así que si ustedes no van a usar todos estos cuadritos por ejemplo que utilicemos en este caso dos locuciones y podemos dejar dos cuadritos más o cuatro cuadritos más por si ustedes tienen que colocar alguna apertura de un programa o un cierre y quieren tenerlo a mano aquí lo van a poder hacer pero en este caso vamos a mostrarle cómo editar lo que son en este caso el tamaño de estos cuadritos en este caso si nosotros vamos a querer colocar cuatro por ejemplo o en este caso tres vamos a colocar tres y tres tres filas de tres ahí los vamos a tener podemos usar por ejemplo como le decíamos para locuciones y el resto para una apertura de un programa un insert o algún spot que ustedes quieran pasar por el programa también pueden tenerlo a mano en esta función y una vez que ya lo tienen así lo que hacemos es que con la opción derecha del mouse vamos aquí donde dice editar vamos a mover esta carpetita aquí aquí vamos a seleccionar anuncio del tiempo y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar las locuciones en este caso vamos a seleccionar esta le vamos a dar ok le vamos a aceptar y aquí por ejemplo colocamos locución locución hombre el volumen este va a ser el nivel con el que va a salir si queremos que no salga tan fuerte lo podemos regular de acá pero en default como estándar el programa lo trae ahí eso no es recomendado tocarlo así que pero ustedes lo pueden hacer tienen la libertad de hacerlo luego aquí podemos colocarle por ejemplo en este caso para que sea diferente le agregamos otro colorcito y ahí tenemos lo que es la locución cuando nosotros esté sonando por ejemplo en una pista musical vamos a activar alguna la pulsamos y ahí ya ustedes ven como al pulsarlo automáticamente ya sale sobre la pista si ustedes están haciendo el programa en vivo es algo bien bonito para adornarlo durante la programación que tengan si si ustedes quieren en este caso tener otra locución vamos a hacer lo mismo nos vamos a ir a editar vamos a mover esta ventanita seleccionamos anuncio del tiempo aquí vamos a buscar otra locución mujer latina por ejemplo esto que aquí es le damos a aceptar aquí locución locución mujer aquí le vamos a colocar otro colorcito por ejemplo este o a ver uno que no sea tan fuerte ahí luego le damos a aceptar entonces podemos hacer lo siguiente vamos a lanzar una pista y ahí ya salió lo que es las locuciones podemos tener masculino femenino y de esa manera poder utilizar de esa forma lo que son las locuciones y ya una vez que lo tengamos aquí ya podemos ir trabajando con el tema de las locuciones en con dos locutores y luego si ustedes quieren trabajar con uno solo le dan la opción derecha del mouse y solamente ustedes lo quitan vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes lo puedan ver editar movemos aquí seleccionamos aquí anuncio del tiempo vamos a buscar nuevamente está seleccionado porque lo estuvimos usando pero vamos a repetir el paso así ustedes lo pueden aprender luego ahí seleccionan ahí quedó ya seleccionado aquí colocamos locución mujer el color si lo queremos cambiar nuevamente ponemos este color por ejemplo le damos a aceptar y ya los tenemos vamos a probarlo la hora es bien importante mencionar que parece algo que no tiene sentido pero sí si ustedes ven que la hora no coordina con lo que está diciendo el locutor es que la computadora suya tiene que ajustarle el horario a veces por una actualización o por alguna falla de la máquina se puede cambiar la hora o pierde la configuración de la hora es sumamente importante que ustedes tengan seteado correctamente la hora de su computadora así eso va a ser fundamental hacerlo ok ya vimos entonces la parte número uno que era cómo agregarlo aquí en la ventana de producción cómo agregarlo ahora acá como efectos pero también ahora queremos mostrarlo cómo hacerlo a través del planificador de eventos que tiene Radio y Voz esto lo que nos sirve es para lo siguiente por ejemplo si nosotros necesitamos que la hora salga de forma automática a la hora en punto porque la emisora nuestra tiene que cumplir con un cierto evento en este caso a una cierta hora exacta lo podemos hacer a través del planificador y no tenemos que estar nosotros ahí sino que el programa lo va a hacer venimos a esta opción de aquí primero presionamos el relojito aquí de planificador le damos agregar aquí venimos a esta opción lo seleccionamos en este caso nos vamos a anuncio automático le damos siguiente luego seleccionamos anuncio de la hora y aquí vamos a elegir cuál es el locutor que nosotros vamos a querer utilizar por ejemplo en este caso este locutor le vamos a dar seleccionar le vamos a dar aceptar y ya lo tenemos ahí en esta opción de aquí para ir más o menos de esta parte ubicándonos tiene que estar correctamente esta opción de evento habilitado aquí le colocamos por ejemplo hora cero ustedes pueden colocarle hora principal o con el título que ustedes más sea apropiado para lo que ustedes necesitan o lo que están apuntando hora cero allí aquí le vamos a decir al programa cuándo tiene que emitir la hora por ejemplo si fuera ahora serían las 8 y 20 por ejemplo y 16 y 17 PM en este caso si nosotros necesitamos que salga en otros horarios de forma automática lo abrimos aquí y le decimos por ejemplo que lo diga a las 2 de la mañana a las a la medianoche a las a las 20 horas que son las 8 PM a las 15 que son 3 de la tarde aquí nosotros le decimos cuándo tiene que salir qué hora y si queremos que diga por ejemplo a las 8 y 30 seleccionamos aquí las 8 aquí vamos a poner las 20 si es a las 20 a las 8 de la noche con 30 minutos y le vamos a habilitar y de esa manera el programa nos va a dar la hora a esa hora que nosotros le indiquemos si lo vamos a hacer solamente por la principal le colocamos ahí el horario y si van a ser en otros horarios también aquí le asignamos el día los días de la semana ya en una partecita anterior a esos minutos estuvimos viendo lo que era el tema de los eventos bueno es muy parecido todo este proceso en el caso que nosotros vayamos a necesitar que digamos bueno mira vamos a poner la hora aquí pero necesitamos que cada 30 minutos el programa lo vuelva a repetir la hora lo que hacemos es que aquí colocamos repetir cada 30 minutos pero pero es sumamente importante esta opción de aquí lo tenemos que colocar en reproducir si colocamos en suprimir lo que va a suceder es que a la hora la va a emitir una sola vez y el sistema nosotros le indicamos que la suprimera que lo quitara de la emisión así que cuando nosotros necesitemos que lo diga por ejemplo cada 30 minutos desde el momento que lo activamos cada 30 minutos necesitamos que el programa de la hora si tenemos que seleccionar esta opción si o si aquí colocamos 0 minutos 0 segundos ahora es sumamente importante lo siguiente vamos a quitarle en este caso esta parte de aquí de que se repita cada 30 minutos si ustedes lo quieren que la hora se repita cada 15 minutos ustedes recuerden seleccionan aquí colocan 15 aquí y aquí en esta opción va la opción reproducir perdón ok ahora esta partecita de aquí es bien fundamental que ustedes la comprendan cómo funciona porque hemos visto en varios videos pero no aclaran bien cómo trabaja esa función y queremos comentárselo por ejemplo si nosotros colocamos esta opción tenemos el evento activo colocamos aquí suprimir y nosotros le vamos a colocar un tiempo máximo de espera en la cola que se llama el tema de la lista de reproducción cuando está sonando si nosotros le colocamos aquí por ejemplo 5 minutos y nosotros tenemos una pista musical sonando o un concierto grabado que tengamos y nosotros queremos que lo bueno que la hora se repita después del evento lo que va a hacer el programa es que no lo va a cortar a esa emisión que ustedes están teniendo o si el tema es muy largo no lo va a cortar a la hora que ustedes le indicaron él va a esperar por ejemplo si el tema le faltan dos minutos para terminar y ustedes le asignaron cinco lo que va a suceder es que el programa va a emitir la pista la pista va a terminar el programa va a reproducir la hora y luego va a pasar a la otra pista sin ningún problema y va a seguir la programación ¿sí? ahora si ustedes esta opción la colocan en reproducir y aquí le colocan cero ¿qué va a suceder? cuando ustedes activen esa función lo que vamos a hacer aquí por ejemplo vamos a colocar esta opción aquí se va a colocar en esta opción y aquí le vamos a mostrar ¿qué sucede? cuando vamos a colocar un poquito más antes para que el sistema nos pueda mostrar que falta menos vamos a colocarle 22 ok ahí ahí nos está marcando ya que el programa cuando esté sonando una pista este va a ser el tiempo que nos va a mostrar a nosotros cuando va a insertar la hora cuando nosotros activamos esta función y le colocamos tiempo máximo de espera en la cola cero minuto cero segundo opción reproducir lo que va a hacer el programa es lo siguiente él va a la hora exacta que tenga que tocar la hora él va a interrumpir la pista que esté funcionando va a decir la hora y automáticamente va a pasar a la próxima va a cortarlo esa opción tienen que tener mucho cuidado porque si les toca una pista que había empezado hace un minuto y ustedes colocaron la hora para que el programa sí o sí a ese momento lance la hora lo que va a hacer es que le va a cortar mucho las pistas musicales así que tienen que tener mucho cuidado con esa opción siempre es mejor siempre es mejor en este caso colocarle para que el programa espere si es una radio en internet que no tiene que en este caso cumplir con la hora exacta a la hora en punto por ejemplo puede ser a las 8 y 1 minuto o a las 6 y 2 minutos por ejemplo lo que hacen aquí les colocan el tiempo de reproducción en la lista le pueden poner también 2 minutos la opción reproducir para que mantenga la lista si seleccionan suprimir automáticamente cuando pase una vez va a suprimir vamos a escuchar un poquito la pista aquí son las 8 y 22 minutos ves lo que le mostramos si hacen eso lo que va a hacer es que automáticamente va a cortar la pista así que queríamos comentarles ese detalle que le va a ser de mucha utilidad así que bueno esperemos que este video le haya sido de mucha utilidad lo pueden ver aquí lo vamos a tener disponible y lo pueden ver las veces que ustedes sea necesario estará en nuestro canal de YouTube así que van a poder verlo por partes también pueden dejar sus consultas en la parte de abajo también le invitamos a suscribirse si es la primera vez que llega a nuestro canal eso va a ser de mucho apoyo para nosotros así que puede dejar sus preguntas o sus consultas en la parte de comentarios y recomendarlo también este video así muchas más personas van a poder acceder a este contenido así que bueno muchas gracias muy amable y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!